Por culpa de mi querer la empiezan a regañar Les dirás a tus papás que no te anden regañando Porque un día nos vamos a ir y se han de quedar llorando No te apures, ni no pinta, ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Sí, 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 sí Ya te tengo, mi yutita, cerca de la milpa grande También tengo mi yutita, que es herencia de mis padres Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de tus embargos No te apures, mi nubita, ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Que sí Gracias, muchísimas gracias